En Valladolid estuvo muy cerca de adelantarse en el marcador ante el Real Madrid por mediación de un lanzamiento de penalti, pero Rubén Alcaraz falló desde los 11 metros. Fue en el minuto 12 de partido después de que Odriozola hubiese derribado a Oscar Plano en una acción en la que la atacante Blanquivioleta dejó en evidencia al esta vez lateral derecho titular del Madrid ganándole la partida con mucha facilidad. Sea como fuere, Alcaraz no supo aprovechar el lanzamiento para poner por delante a los suyos. Se trata del quinto lanzamiento de penalti que erra en Valladolid este curso. No ha marcado ni uno.